No me guasillo y nadie me lo quita Todos me están criticando porque yo vivo feliz Todos me están criticando porque yo vivo feliz El que se meta conmigo yo le rompo la nariz El morro tuya, 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 tuya El morro tuya, tuya, tuya El morro tuya, tuya, tuya El morro tuya, tuya, tuya Y esta noche amanecemos, amanecemos prendiendo Y esta noche amanecemos, amanecemos prendiendo Esta noche amanecemos, amanecemos pareciendo Esta noche amanecemos, amanecemos pareciendo Eso Y hoy día me encuentro sola porque me agobia un dolor Hoy día me encuentro sola porque me agobia un dolor Entonces cuando yo añoro un zarzo para randón Entonces cuando yo añoro un zarzo para randón Que bonito es para randear, como lo demás de aquí Que bonito es para randear, como lo demás de aquí La gente que va a cantar, la gente que dice así La gente que va a cantar, la gente que dice así Volvió Juanita, dijo que no volvía Volvió con una maleta cargada de lejanía Volvió Juanita, con su pochera pintada De pájaros sin colores, de amores y de canciones Que bonita se ve, viviendo en el aeropuerto Rechazando otra vez, a su gente y a su pueblo Hay con mi mano en la azul, mi papel de canela Vamos bailando para rumba, en noches de luna llenas Un poco de palteras, un poco de coco y canela Alegría y aguartete, resbalaban por las caderas Vecina, vecina venga Que volvió Juanita con una maleta cargada de dólares Vamos a visitarla ¡Ay, qué rico! ¡Vamos, chicas! ¡Baila Juana! ¡Baila Juana! Volvió, 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 volvió Juanita Vamos a celebrar con una fiestecita Juana está contenta porque vuelve a casa A bailar merengue, le rompa y comparsa Volvió, volvió, volvió Juanita Vamos a celebrar con una fiestecita ¡Qué fantasma tú hacías, Juanita del alma! ¡Bienvenida seas, llegaste a tu patria! Volvió, 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 volvió ¡Baila Juana! Vamos a celebrar con una fiestecita ¡Y con una botellita! ¡Sí! ¡Con mi currama! ¡Faroles y luceros viviendo entre la noche! La vista es un derroche de zona Escumbian veros y oscura de colores Las calles de curramba y asboras de parranda Que ahí viene el agua cherna Ahí viene el agua cherna Tremenda pagoza Ahí viene el agua cherna Me vuelve en su compás La reina de los barrios La reina del carnaval Con barzos y mochilas y abarcas ¡Predud нас, recuta! La guacharana, la guacharana La guacharna y el navidad La guacharna, la guacharna y el navidad La guacharna, la guacharna y el navidad ¡Ay! Es que es el moro de la gente Que lo quiero ver bailar Que me busquen, aguardiente Que yo me voy a permear La guacharna, la guacharna La guacharna y el navidad La guacharna, la guacharna y el navidad ¡Ay! Yo quiero estar en Barranquilla Mis amigos visitan Saludar a estar pura Pero la reina de este cantar La guacherna, la guacherna, la guacherna en navidad Pinto Morby La guacherna, la guacherna, la guacherna en navidad Ay, me tira por aquí Si me tira por allá La guacherna, la guacherna, señores, pero que caen La guacherna, la guacherna, la guacherna en navidad Y nos volvamos pa' la guacherna Niñas, miren ¡Mira, mire! ¡Listo! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! De extremo a extremo Y te pruebas una vez más Pero esta vez sí será de verdad Ahora yo te pido que saques tus cosas Y al cruzar la puerta no regreses jamás Y eras tú el que decidí amarme Y era yo la que llegó a adorarte Ahora sé que harás mis cosas Y seré la mala de la historia Habla, habla, habla de mí Habla, habla, habla de mí De mí, de mí Y de lo que quieras Habla de mí Y sigue mis pasos que yo iré por ti Y de lo que quieras Habla de mí Y que todos sepan lo que hay dentro de ti Y voy a meter una ley Para que como tú me huyame de mi mano Voy a ser esa Ya no la buena Y pensando lo bien de aquí Ya nada te llevas Habla, habla, habla de mí Habla, habla, habla de mí Y mira, 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 mira Mira, 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 me da bien Ya miro, mira, mira, ya me da demasiado Y ahora me das igual Y ya no temo perderte Y te veo como cobarde que eres en realidad Y eras tú el que decía amarme Y era yo la que llegó a adorarte Ahora sí que contarás mil cosas Que seré la madre de la historia Habla, habla, habla de mí Habla, habla, habla de mí, de mí, de mí Y di lo que quieras, habla de mí Y sigue mis pasos que yo iré por ti Y di lo que quieras, habla de mí Y que todos sepan lo que hay dentro Vuelve a meter en la, una lucheta Para que como tú me huyame Voy a hacer esa, ya no la buena Pensándolo bien y a ti ya nada te llevas Y di lo que quieras ¡Ay! ¡Cielo, viva, cielo! ¡Cielo, viva, cielo! ¡Cielo, viva, cielo! Y voy a meter una, una lucheta Para que como tú me huyame Voy a hacer esa, ya no la buena Y pensándolo bien y a ti ya nada te llevas Y di lo que quieras ¡Ay! ¡Cielo, viva, cielo! ¡Cielo, viva, cielo! ¡Cielo, viva, cielo! ¡Gracias!